Creo que es la primera vez que hago, no, no es la segunda vez, si es la segunda vez, que hago una reacción de un video en vivo. El tema es que está recién sacado, tiene horas, y nada, esto es una banda que me gusta mucho, no es que la descubrí, me gusta un montón. Es un tema que he escuchado, no lo he escuchado demasiado, pero lo he escuchado. Es muy buen tema. Y bueno, acá hay un video, un live que lanzaron oficial, que también es con Amy Lee de Evanescence, ¿no? Amy Lee de Evanescence, es una banda increíble, muy bien producida, que de verdad la descubrí hace muy poco. Siempre escuché el nombre, ¿no? Pero la descubrí hace un mes como más mucho, y suena increíble en todos los aspectos. Entonces, bien, no la puse acá porque no es algo que descubrí y me aguanté, sino que es algo que descubrí y absorbí. Pero, nada, para mí está bueno también ver algo de ellos porque, bueno, comparto un poco lo que me gusta, ¿no? Así que nada, veamos cómo canta Amy Lee, cómo es la banda en vivo, eso es muy importante. Porque yo soy mucho de consumir los discos, porque me gusta el sonido producido y me gusta todo eso. Y, capaz, en vivo, muchas veces no disfruto tanto de las bandas, ¿no? A nomás que es algo muy técnico y, bueno, ya ahí cambia, ¿no? A Animal House Lair, por ejemplo. Entonces, nada, veamos. Es un temón. Fui. Mucho bajo. Perfecto. ¡Gracias. Es una canción que es muy alta. Y era una de las dudas que tenía, ¿no? O sea, si bien la cantante es buenísima y tiene muy buenos manejos de voz, no es lo mismo en un live que vienes ya cansado y todo lo demás y hacer este tema. Para mí es como uno de los temas que son muy arriba. Entonces, bueno, o sea, con mucha energía, ¿no? Entonces, a considerar que eso, ¿no? Por ahí la afinación no le dio muy bien, pero bueno, que es igual, es súper jodido el contexto, ¿no? O sea, tienes que hacer como una cosa súper controlada como para que no te pase, pero está bien. O sea, es bonito, pues. La banda es pesada, es buenísima por eso. Al final, bastante bajo. Y tienen ahí el escenario hermoso con ese concepto del disco. No sé, estas bandas son... Están muy bien armadas, muy bien armadas. Obviamente son bandas nórdicas, ¿no? De Cable. Jackson. ¿Te recuerdo? Y sí. No, la melodía que... Está muy buena. Claro, no se fue con ella arriba, sino que mantuvo... O sea, y mi diablo, ¿no? No se fue con ella arriba, sino que mantuvo como una melodía de base. Bastante base, porque es que ella no es tan explosiva con su voz, ¿no? Ella es como... Sí lo es, pero en momentos muy puntuales. Que eso es lo bueno que tiene Van Essence, ¿no? O sea, Van Essence tiene algo que es... La construcción de los temas están muy basados en la voz de ella. Es una banda buenísima por eso. Siempre lo fue. En un momento tuvo una fama de... Importante también. Bueno, la sigue teniendo. Pero... Y porque volvieron. Pero bueno, en algún momento... Era como un exponente de esos géneros en la parte popular, americana, europea, no sé. Entonces por ahí salió más adelante, ¿no? Hay muchas bandas como de estos géneros, bien metal, pesado, seco, relativamente poco complejo, bien de formato, pero que suenan muy bien y que tú disfrutas mucho los temas. Para mí es el equilibrio perfecto entre lo que de verdad es el metal, ¿no? El peso, el regulante duro, el bombo duro, el teclado, ahí la base, ese tipo de bandas tipo Nightwish. O sea, hay un montón de imagen. Eso a mí me encanta. En este tipo de géneros a mí me encanta. Entonces nada, hay eso, mucho. La banda tiene mucho eso, pero un poco moderno. Y además tiene esto también del manejo de las voces, ¿no? Que es como lo más importante que suele entender esas bandas. Es como... El equilibrio va hacia que lo que realmente resalta no es la música muchas veces, sino lo que termina siendo todo el conjunto completo junto con una voz muy poderosa. Por eso esta tipa canta muy bien, por eso Emily también canta muy bien Evanescence. Y bueno, en fin, es eso que quería decir. Y encaja perfecto, ¿no? Siendo el mismo género, pero con direcciones vocales muy diferentes, logró hacer algo ahí que me gustó. Está hermoso. Sin contar que son voces no muy compatibles, ¿no? Es precioso. Y Aimi es precioso. Ese es precioso. Mayones y Jackson Hermosa Muy bello, muy bello. Muy bueno. Muy bueno. Me gustó, me gustó, me gustó. Es que tiene algo de esos dos miles, ¿no? Es muy bello. De hecho, fíjense. With Intentation, without el tour. Ah, ni se cae. Ni idea. Pero fíjense que está Tarya. Ahí metía. Tarya. Tarya at night, which probablemente es su mejor época. Bueno, eso es cuestión de gustos, pero para mí fue la mejor época, ¿no? Entonces, nada. Muy lindo todo. Muy lindo, muy lindo. Esto es una banda que a mí me encantaría ir cuando venga a Argentina. O sea, es algo que iría a ver con muchas ganas, ¿no? O sea, miran la imagen y todo. Es una banda muy alineada. Y ahora que he venido escuchando varios discos, por lo menos tres discos, tienen canciones muy importantes. O sea, no hay mucho relleno. Hay muchas canciones muy importantes. Para mí le falta un poco de imagen y los videos. O sea, le falta como... No sé, por ahí... No sé qué... Creo que es Sumerian, ¿no? Nada. No recuerdo cuál es la disquera, pero por ahí le falta un poquito en eso. Porque tiene muy buena imagen. O sea, tiene muy buen concepto. Los discos tienen buena dirección. Musicalmente son muy sólidos. O sea, tienen una identidad bien marcada dentro de ese género. Entonces, nada. Es como... Le falta un poquito más de redes para mí. Y... Está bien que hayan hecho este... ¿Cómo se llama? Este... Esta grabación de este turno. Parece excelente. Nada. Me encantó. Está buenísimo. No tengo mucho que decir. O sea, es como... Una canción muy buena. Siento que le tocaron un pelo más lento. Pero bueno. No sé. Capaz son cosas mías. Nada. Muchas gracias por ver. Espero seguir haciendo videos como este. Síganme acá en Instagram, que es donde más me muevo. Y nada. Eso es todo.